Si estaban por ahí los preparados fillitas, a veces me escucho por ahí Y voy a pedir que mi padre y mi madre se suban aquí conmigo A la vez Ellos no saben nada, de verdad Ellos no querían ni venir, porque con esto de mi abuelo no querían ellos este año todavía venir A veces me suben las dos fillitas Yo mientras, vengo aquí Esa se quedó por la cara de discusión en la caseta municipal Pero yo sé que ellos van a estar ahí con los otros Aquí vienen ya Si a veces ellos están por ahí, a veces ellos quieren subir Parece que sí Saludad, ¿eh? ¿Qué había dicho de mi madre? ¿De mi padre? ¿Está por ahí a veces me lo subes por ahí? ¿Está por ahí? Después de ver el reñito a obrar A mi padre y a mis abuelos Esto lo deseo con el corazón Espero que te guste Espero que te guste ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay una mujer que viva para él! ¡Otro vez! ¡Vamos a ver el que... ¿Te lo jairo? ¡Sí! A mi no es perderte Solamente pa' perderte Solamente pa' perderte A mi no es perderte Solamente pa' 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 perderte ¡Gracias! 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 ¡Que no puede, que no puede! ¡Y bueno! ¡Por nosotros! ¡Y se hacemos todo el acabado!